Música Un privilegio de mi parte poder estar acá en el vestuario de Boca siendo presentado así que es un orgullo y muy contento por llegar a un club tan grande entonces bueno, ahora va a estar a la altura de lo que es Boca fue muy rápido, un llamado que recibí de Román me habló muy bien, el trato fue muy bueno bueno, te cuento algo que eso es muy personal es mi ídolo de chiquito, lo tengo como ídolo era el espejo de Chico veía siempre los partidos de Boca porque lo quería ver a él entonces bueno, hoy me toca recibir ese llamado diciéndome que quiere que me ponga la camiseta de Boca y bueno, para mí es un privilegio, un orgullo y una alegría inmensa por supuesto tengo que estar a la altura de la exigencia como te venía diciendo, estaba buscando este tipo de desafío y bueno, que mejor que ponerme la camiseta de Boca y tener esa responsabilidad de demostrar en el fútbol argentino mi fútbol así que muy contento por la oportunidad agradecerle también por supuesto a Román y bueno, espero como te dije darles mucha alegría a la gente y devolver toda esa confianza que tienen en mí dentro de la cancha me toma en un momento, en el mejor momento de mi carrera en un momento que buscaba este tipo de desafíos bueno, hoy me toca venir a un club con tanta historia entonces por supuesto que eso requiere mucha responsabilidad y bueno, es lo que a mí me gusta este tipo de desafíos y bueno, como te dije, ahora ponerme a la altura de lo que es esta institución y bueno, darle mucha alegría a la gente bueno, una vez creo yo que cuando te pones la camiseta de Boca tiene que ser pelear todos los campeonatos y en lo personal llegar a un nivel en donde pueda brindarme todo a esta institución que confío en mí por supuesto, la responsabilidad es muy grande y bueno, hay que exigirnos mucho para poder llegar a todos los objetivos que por supuesto tiene el club en este año así que a prepararnos y a dar lo mejor para Boca agradecerles, agradecerles porque desde que sonó mi nombre acá en el club se portaron muy bien me mandaron mensajes, aliento así que agradecerles y bueno, de mi parte tendrán muchas ganas de demostrar y de darles mucha alegría